La novedad es esto, que estamos esperando los tazadores. Nosotros nos reunimos una vez por mes, nos vamos a reunir ahora el 31, el viernes, donde estamos esperando también una evaluación, un análisis FODA que iban a hacer la asociación o Federación del Consejo de Arquitectos, donde ellos nos van a dar pautas concretas en relación al terreno que es en Cámpora y Avellaneda. Así que estamos esperando este análisis que iban a hacer el Consejo de Arquitectos que el viernes nos lo van a presentar. Y esperando los tazadores, porque los tazadores son a nivel nacional, aclaro, porque son tierras fiscales, por eso no podemos pedirle a las tazadores locales porque escuchamos que hay gente, además nos llamaron y decían, bueno, yo me ofrezco, pero tienen que venir los tazadores nacionales porque son tierras fiscales. Una vez que tengamos eso, el gobernador se comprometió que la provincia de Chubut compraba las tierras a través, por el medio, o sea, en cuotas de 10 años. Eso es lo que nos prometió el gobernador. Bien, o sea, para que sea claro, la provincia le compraría nación las tierras. Sí, nosotros repetimos lo que nos dijeron en el mes de diciembre, que la provincia compraría las tierras. Esto hace que el trámite sea más rápido. Como cooperadora decimos que no vamos a bajar los brazos, hemos avanzado, porque la verdad que de septiembre ahora hemos avanzado, y vamos a seguir fuerte la campaña para lograr las tierras. Esperamos que los tazadores lleguen en esta semana o la próxima, pero no por eso vamos a dejar de tener y de hacer campañas con respecto a las tierras. Nosotros tenemos las calcos, tenemos unos folletos para que le pedimos a cada negocio, a cada coche que quiera, para que esté visible la cuestión de la necesidad y no olvidarnos. Por más que avanzamos, decimos que esto tiene que estar presente, que no es un grupo de personas que se le ocurrió este objetivo, sino que es una necesidad para aquel, y para eso nos parece importante que no solo la comunidad tenga las calcos donde se diga, bueno, necesitamos un nuevo hospital, sino que todas las municipalidades del área programática puedan hacer la ordenanza declarando interés en la necesidad de las tierras. Y estas tierras, Verónica, digamos, también necesitan pasar un estudio técnico, digo, que deben ver si el suelo es acto para construir el edificio que se va a proyectar. Exactamente, por eso hemos tenido reunión con el Consejo de Arquitectos, para que ellos evalúen. Aparentemente, digamos, por las reuniones que hemos tenido, la accesibilidad del lugar es ideal, porque está cruzando el arroyo, es un lugar que está asentado la tierra, porque, bueno, hace años que está rellenado, pero bueno, ahora nos falta el informe técnico de los arquitectos. Nosotros pensamos que es el ideal, como comisión, porque si ustedes lo ubican, es como que está enfrente del regimiento, cruzando, digamos, el arroyo, al lado del helipuerto. Por un lado, digamos, todas las ambulancias que vienen del interior, entran a la ciudad y agarran la avenida Cámpora, y hacen dos cuadras y estarían en el hospital. Tenemos el helipuerto al lado, hay luz, hay gas, todo, todo, digamos, acceso a todo, y estarían en el medio de los barrios de la ciudad.